El catedrático e investigador de la Universitat Politècnica de València, José Ramón Serrano, ha sido seleccionado por la Royal Academy of Engineering del Reino Unido para participar en el Programa de Colaboración Científica Internacional NewtonFound. Un programa desde el que se fomenta la cooperación y el intercambio en investigación e innovación científica. A nivel personal es gratificante siempre ser seleccionado para cosas y saber que el trabajo que ha sido haciendo a lo largo de los años ayuda a conseguir nuevas metas. A nivel de institución es llevar el nombre de la Universidad de Politécnica al plano internacional en el campo de los motores y luego es una muy buena oportunidad también para difundir nuestro trabajo en el mundo británico donde la inversión que se hace en lo que se llama powertrain, es decir, en el desarrollo de sistemas propulsivos para vehículos, es enorme. La propuesta de incorporar a Serrano ha partido de la Universidad de Vaz. Con él son ya tres los españoles que han participado desde el año 2007 en el programa. Las relaciones que ya manteníamos con la Universidad de Vaz, donde el profesor Richard Burke conocía nuestro trabajo y está interesado en difundir nuestro trabajo en centros de investigación y en la industria de automoción británica. Entonces él fue el que me propuso acudir a Vaz a continuar las investigaciones que habíamos ido haciendo a distancia, pues in situ, trabajando los dos juntos. Actualmente José Ramón Serrano desempeña su labor investigadora en el Instituto CMT Motores Térmicos de la Universitat Politécnica de València, centrado en la eficiencia de las propiedades térmicas de los turbogrupos. Hemos desarrollado técnicas pioneras a la hora de caracterizar sus propiedades térmicas y evaluar las pérdidas de calor, unas pérdidas importantes que hacen que el rendimiento no sea óptimo, entonces necesitan ser conocidas y controladas. Y ese trabajo que ha hecho que algunos fabricantes como Renault o Jaguan Land Rover utilicen nuestras técnicas y nuestro software en el proceso de desarrollo de sus motores, pues es lo que ha hecho que hayan vuelto la cabeza hacia nosotros desde otras universidades y nos hayan contactado. Durante su estancia en la Universidad de Vaz, el investigador de la UPV impartirá diferentes seminarios en los que expondrá los últimos avances del Instituto CMT Motores Térmicos.